No soy gay Hazme el amor con las nalgas No soy gay Hazme el amor con las nalgas 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 El tío lo ha traído a Tailandia hasta ahora, mira. Horrible, Shascona. ¿Y vos, alcohólica, qué estáis haciendo acá? Una mierda de hombre. Horrible. Es solo personajes, solo chistes se equivocan. Porque Man 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 cada tarde le da un mensaje a la juventud. Quisiéramos aprovechar este momento para que te pudieras dirigir al público juvenil. Bueno, esto es de suma importancia y ustedes que nos conocen saben que todas las noches nosotros subimos al monte y, sin excepción, traemos una misión. La misión que hoy traemos para la multitud en general es la siguiente. Como todos los días decimos, la reflexión dice... ¡Así! Armas, vuélvanse a casa. Manos desarmadas, construirán la paz. Escolares, los cuchillos en la casa. A estudiar. Juan, entro a la hora. ¡No! La parte A, la parte B y la parte Z. Y la parte B de la misión dice... ¡Así! El árbol que nace torcido solo sirve para columpio. No he terminado aún. Atención, por favor. Momento. Y mientras más me besen el columpio, más se me enchueca del tronco. Muy bien, aplaudimos para eso, amor. Tengo la parte Z. La parte Z. Sí, cuando uno siempre es niño, lo llevan al circo. Sí. ¿O no? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Una mierda de hombre! Me agrado estar aquí contigo, Ardito Chapacazo. Para mí, para mí, para mí, para mí, yo tengo de Islalia, de Islalia, de Islalia, el mes de nocturno. Pero con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con el esfuerzo, todo, 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 todo se puede. Eso es lo único que tengo que decir de la guerra de Vietnam. ¿Dónde está la modelo? La modelo, por favor, por favor. La modelo, necesitamos la modelo. Un momento musical romántico, por favor. Adivinen. Esta música es tuya. ¡Era! ¡Se la sabe, ¿verdad? Increíble, increíble, increíble. Fantástico. Pero, lo escuchas, ¿verdad? Te tragaste un enano. Tranquilo, vino, ya saldrás de ahí. Tranquilo. Tranquilo, te vamos a rescatar. Resiste, resiste, resiste. Obligo, foca. Todo esto lo hacemos porque el mundo es un mágico mundo de colores. Mágico mundo de colores. De colores, de colores. El mágico mundo de colores. Gracias. Mi papá, cállate, por mierda. Mi papá se fue con su biología. No ha pasado nada, ¿eh? Dos de cofé. Dos de cofé. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Risas! 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 No ha pasado nada. Yo no soy igual. Yo soy especial. Es una diferencia fundamental. Yo quiero decirle a toda la gente y para esto me voy a permiso. ¡Cállate! Me voy a acercar a la cámara. Señoras y señores, si usted ve un niño... ¿Qué es mi socio? Si usted cree ver un niño... ...estable de aprendizaje y otro problema psicomelomaníaco desde aquí en la cabeza, tiene que tener cuidado y entenderlo. Nosotros somos especiales. A veces somos más inteligentes que la gente normal. Prohíba la bomba nuclear. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo estoy muy agradecido de que usted haya invitado a nosotros acá. Armando. ¿Quieres pastillas? Tengo pastillas de todo el tiempo. Armando. ¡Adelante, por favor! ¡Ah, sí, gracias! Oye, Armando. ¡Ah! Cuéntame la historia de tu vida. ¡Armantito! ¡Armantito! ¿Qué? ¿Qué? ¿No veo mi tío Benó? ¡No! ¿El tío Benó vino, el tío Benó? ¡No vino! Bueno, como estaba contando, mi papá se fue a Alemania con su pololo gay. Antes era tabú ser gay, ahora está de moda. Incluso algunos quieren ser gay para ganar plata. Yo nunca voy a vender esa parte tan sagrada de mi cuerpo. ¡El zombi! Bueno, y aparte de eso, mi mamá se fue con el jardinero y yo quedé con mi tío Benó con un fondo filucidario. ¿Cómo? Con un fondo filucidario. Significa que con eso gastan en plata las pastillas y me van al instituto y me van a dejar y dejar el aván. Esa es más o menos mi vida. Eso me deja mucho tiempo para hacer muchos llamados telefónicos y llegar a poco a la gente. ¡Ah! A mí me gusta la casa. Así como no. Los auditores, o sea, a los auditores hay que dejar en claro que les gusta mucho el web. ¡Bravo! Pero cuando se trata de ayudar, de salvar... Aguatón. ¿Ah? Aguatón. 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 María Cristina, regálame una rosa. María Cristina, regálame una rosa. Regálame tu casa, regálame una rosa. Regálame tu casa, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa. La rosa es muy rosa y preciosa. María Cristina, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa. Regálame una rosa. Bueno, y como estás diciendo, hay una parte, hay una parte seria del... Bueno, estamos en la vega aquí, ¿qué pasa? Hay una parte seria, güey. Eso es todo. Se llama Dionisio, se salta y se pega. A ver. Aló, aló, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Usted? 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 Atención, 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 este coche está retrocediendo. Atención, 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 este coche está retrocediendo. Atención, 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 este coche está retrocediendo. Atención, atención, este coche está retrocediendo. Gracias. Lo dejalo, que le juegue con helado, le juegue con helado. Le juegue al cliente. ¿Algun día? ¡Pum! ¿Quién es? ¡Abre la muralla! ¡Vamos a empezar por respetar! Soy papá de dos hijos. Me voy a caer la cagada, con dos mamás distintas. Pero, 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 pero con la misma. ¡Sí! Llegó volando por la ventana el hombre de mañana. La verdad, Dino, ¿cuál es tu nombre real, Dino? Dino. Dino.